Sin mucho apoyo oficial, prácticamente nada, pero también con amenazas. Así viven su duelo los familiares de César Eduardo, el joven que murió por un disparo presuntamente proveniente de un agente de la Policía Municipal de León, el cual, por cierto, se encuentra prófugo de la justicia hasta donde se sabe. Esto ocurrió el viernes en la colonia Castillos, Viejos, en León. Mirna Gómez, de Zona Franca, se dio a la tarea de ir ahí, al lugar de los hechos, para hablar con la familia. Está hoy aquí conmigo para comentarme qué fue encontrando en esta investigación. Mirna, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias, Armando. Gracias por este espacio. ¿Cómo te fue platicando con la familia de este joven? Pues estuvo bien. Estuvimos platicando tanto con el papá como con la mamá. Pues están muy desconcertados, la verdad. Es una impotencia el no poder hacer nada. El que la misma gente, los mismos, la gente pues de presidencia, los mismos, las autoridades les nieguen la ayuda. Estuvieron ya ellos hablando con el presidente municipal, te lo platicaron, ¿no? Sí, me lo comentó la mamá. Este, bueno, estuvieron hablando tanto con Héctor López Santillana como con este Jorge Guillén. Y pues bueno, lamentablemente así, literal, les dijeron háganle como quieran. Y me parece particularmente sintomático que quien estuviera ahí no fuese ni el secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña, ni el director de la policía, Edgar Jiménez Arcadia, sino que estuviera directamente el comandante Guillén, que está señalado como el autor de esta operación de encubrimiento del presunto responsable. Exactamente. Bueno, de hecho, este, la mamá fue la que principalmente con la que hablamos, este, y ella fue literal lo que nos dijo. De hecho, tenemos la entrevista de la mamá. Vamos a verla, si te parece, ¿no? Lo que te dijeron es la mamá del joven César. Así es, María del Carmen. María del Carmen. Vamos a verla. Mucho licenciado, que él, ellos están muy bien parados, que sí queríamos seguir nosotros con nuestro ruendo, pero, pues, que no íbamos a lograr nada. Así de paz. ¿No les dieron su apoyo? No. ¿No recuerda quién le dijo esto? Eh, algo de Guillén, 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 algo así, algo. Sí. Esta persona, entonces, pues, no, yo quiero que realmente nos apoyen, porque, pues, no puede quedar esa muerte impune. Ahora dicen, dicen algunos medios que ya lo agarraron, hasta ahorita vinieron, vino esta, recursos humanos, y, no sé qué, otra, otra persona, y dicen que no, que no tiene nada. No, que él simplemente no sabe nada de esta persona. Simplemente se fue. Sí. Yo pienso que ya se fue también. Oye, que sea que, pues, que lo buscan, pues, ellos saben quién fue. Ellos saben todo, nada más que, pues, es con los conden. ¿Cómo sentiste el ánimo de la gente en la, en la colonia, en los vecinos? ¿Platicaste con algunos de ellos, solamente con la familia? Eh, platiqué solamente con la mamá. Bueno, estaba, o sea, encontraba ahí más familia, pero se veía así como que, pues, ¿qué más hacemos? Ya no sabemos más qué hacer. Estuve platicando telefónicamente con el papá. Él me decía, es que ya no sé qué hacer. Ya no sé a quién más recurrir. Simplemente nos dicen que no se puede hacer nada. Eso fue lo que no me dijo. ¿El Ministerio Público los ha buscado? ¿No sabes? No. Tampoco. No los ha buscado. ¿Y derechos humanos? Tampoco. Tampoco los ha buscado. De hecho, este, me comenta la mamá que los, como comentan en el video, los fue a buscar la de Recursos Humanos y que ella misma. De la Dirección de Seguridad Pública. Así es. Este, y que ella misma les dijo que no sabía nada de la gente que pudo haber disparado. ¿Tienes otros segmentos de la plática con ella? Así es, de hecho, este, también, bueno, nos estuvo platicando qué fue lo que pasó ese día. Nos comentó que al bajar ellos de la colonia los interceptó una, una, ¿cómo se llama?, una patrulla y que los policías le tomaron el pulso al joven y los dejaron ir. O sea, ellos ya sabían qué había pasado y no los ayudaron. ¿Por qué esto que tú comentaste en tu nota, de que los habían, les habían llamado la atención, los habían regañado de alguna manera, porque ellos movieron al joven y lo llevaron a buscar auxilio médico? Este, ellos ya habían hecho el reporte a emergencias y tardaron más de una hora. Hicieron varias llamadas, no los atendieron, entonces, pues, la mamá ya lo sentía frío al muchacho. Ya sin signos vitales. Exactamente, entonces ella se aferraba a que todavía tenía vida y dijo, vamos a llevarlo. ¿O trasladó que en un taxi? No, en una camioneta de ellos y, este, y lo llevaron, los intercepta la, la patrulla y los dejan seguir su camino. Y eso es... ¿A dónde lo llevaron en ese momento? Al hospital general. ¿Y cuando llegó ahí fue donde les confirmaron que había fallecido? Que había fallecido. ¿Quieres que escuchemos los otros...? Adelante. Las otras partes de la entrevista, vamos a oírles. Ahora esta persona, qué cruel, porque le dio por la espalda y todavía ellos gritaban, sobres de él. O sea, lo vieron, no, estuvo muy lejos de haberle disparado. Le pegó atrás de él, o sea, y ahí todavía y lo dejó, simplemente se bajaron y se fueron. Y ahí lo dejaron, no pidieron ni una ayuda, ni nada, a pesar de todo lo que le había hecho. ¿Los acusan a ustedes de que por haberlo movido fue la causa de muerte? ¿Es cierto o...? Pues yo digo que no. Porque pedimos la ambulancia y nunca llegó. Se le habló más de dos veces y nunca. No, no hicieron caso. No. Y de hecho llegaron, cuando bajamos nosotros al niño, llegaron los patrulleros, llegaron dos patrullas y ellos todavía, ellos le atentaron el pulso y no nos dijeron nada. O sea, si está muerto, nada, simplemente. Ni los quisieron subir para llevarlo ellos mismos. O sea, nosotros lo tuvimos que llevar en otro, en una camioneta. ¿Y cuál es el reclamo de la familia en este momento? Mira, ¿te lo comentaron? Así es, de hecho, ellos piden que se haga justicia. A lo mejor ellos ya no pueden hacer nada, ven que, pues bueno, está protegido este elemento y dicen, pues cuando menos que se difunda. Indebidamente protegido, diría yo. Vamos a ver qué dice Derechos Humanos, que mañana tiene que dar algún informe al respecto, se dieron de plazo hasta el día 5. Entonces, justicia es lo que piden. Así es. Y es lo que te dijo. Así es. Vamos a escucharlo. Pues a mí me gustaría, pues que nos ayuden. A lo mejor, pues no, a lo mejor a él no le va a pasar nada. Pero simplemente seguirlo recordando a él para que de esta manera nos ayuden. Sí me explico, o sea, para que... Pues no quede impune, o sea, que se sepa lo que somos. Entonces, que él no me va a regresar la vida de mí, pero que se haga justicia. Porque esta persona ahorita, me imagino que hasta se burla de que no le podemos hacer nada. Muy bien. Muy bien. Vieron ya al presidente municipal, Héctor López Antillana, quien estaba acompañado, según recuerda la madre de César Eduardo, el comandante Guillén, el director operativo de la policía. Y bueno, lo único que les dijeron es que tienen muchos abogados para defenderse. Lo cual quiere decir que la corporación está asumiendo la defensa del presunto responsable. Vamos a ver cómo se maneja esto. Pero la otra es que ni siquiera los abogados han hecho falta, porque simple y sencillamente lo dejaron ir. En este momento, hasta donde se sabe, pues es un prófugo. Así es. Muy bien. Pues seguiremos sobre el tema. Mirna. Gracias. Y aquí nos seguiremos viendo conforme avancen tus investigaciones también. Gracias a ti. Nada por nada.